La diputada Soledad Sosa. Gracias, Presidente. Es para sumarnos también desde el Partido Obrero, desde el Frente de Izquierda, al homenaje a 41 años de la Noche de los Lápices. Jóvenes secundarios que realmente fueron la primera expresión de resistencia al terrorismo de Estado, a la dictadura militar, a las desapariciones forzadas. Hoy, a 41 años, la juventud nuevamente está luchando y está luchando por las libertades democráticas, está luchando por la libertad de expresión y está luchando frente a un ajuste enorme que está descargando este gobierno con sus socios cómplices en todas las provincias e incluso en intendencias y en defensa de la educación gratuita, en defensa de la educación pública también, sino que son las tomas de los colegios en la capital del país contra este plan perverso, contra este plan macabro de la secundaria del futuro que lo único que va a hacer es poner a competir a los estudiantes en el último año de la secundaria en las pasantías con sus propios padres trabajadores en las empresas en momentos de despidos, de suspensiones y de precarización de la mano de obra. Por eso queremos desde este espacio reivindicar las tomas de los colegios por parte de los estudiantes secundarios, porque son la expresión de la defensa del sistema educativo. No se puede criminalizar esta lucha. El gobierno lo está haciendo bajo la figura de la usurpación, bajo la figura de la violación de domicilio cuando las escuelas son de los estudiantes, cuando la escuela es de la comunidad educativa y ante este ajuste es lo más lógico y lo más saludable que el movimiento estudiantil se levante. No queremos secundaria del futuro ni en la capital del país ni en ninguna provincia de la Argentina. A 41 años de la noche de los lápices y muy pronto también a cumplirse 11 años de la desaparición de Julio López, otro desaparecido de la democracia, la juventud también se está preparando para movilizarse, porque el 16 de septiembre es el 24 de marzo de la juventud. Es la lucha contra la impunidad y es la lucha contra aquellos que también mantuvieron la complicidad en lo que fue el terrorismo de Estado. De los 30.000 desaparecidos, un tercio de ellos eran pertenecientes a la clase obrera y de esa clase obrera más de un 30% eran jóvenes. La participación en la política de la juventud fue fundamental y en estos momentos también lo es y no se le puede pedir prudencia al pueblo ni a la juventud en momentos donde sufrimos una nueva desaparición a manos de las fuerzas represivas del Estado como es en el caso de Santiago Maldonado. En todo el país, este 16 de septiembre, estamos convocando a movilizarnos, a seguir defendiendo esta instancia de lucha de la juventud. Nuestro propio 24 de marzo en defensa no solamente de la educación pública, laica y gratuita, en defensa de las libertades democráticas. Porque aquí hay un gobierno, un oficialismo, que desde la Argentina reclama libertades de expresión en Venezuela, pero no la puede garantizar bajo su propio país. Entonces la juventud que se levanta en Chile contra la privatización de la educación, que se levanta en Brasil, contra Temer y contra el gobierno del Ajuste, que se levanta en Venezuela también, contra el propio gobierno de Nicolás Maduro y contra los Macri en Venezuela, estamos llamados también la juventud argentina a defender nuestra vida, nuestro futuro. Y desde acá queremos decirles que al ajuste y contra la violencia sobre las mujeres y sobre la juventud le tenemos que hacer frente con la izquierda y con los trabajadores. Gracias. Gracias, señora diputada.